Me uno a este mundo, no quiero quedar afuera Intento hacer bien las cosas que pueda Cantando mi abrigo, le canto a las rosas Espinas y pétalos, así son las cosas Te doy gracias por la vida que me das Más gracias, más te quiero dar Te doy gracias por la vida que me das Más gracias, más te quiero dar Vale la pena cada uno de los días El tiempo me enseña y las penas alivian Vivo cantando Canto de esperanza, detrás del dolor Va llegando la calma Te doy gracias por la vida que me das Más gracias, más te quiero dar Te doy gracias por la vida que me das Más gracias, más te quiero Cada amanecer Cuando brille el sol Vuelvo a despertar Me doy cuenta que Que aquí estás Únete al mundo Únete al camino No importa tu paso Andar es divino Canta conmigo Cántale a las rosas Espinas y pétalos Así son las cosas Te doy gracias por la vida que me das Más gracias, más te quiero dar Te doy gracias por la vida que me das Más gracias, más te quiero Te doy gracias por la vida que me das Más gracias, más te quiero dar Te doy gracias por la vida que me das Más gracias, más te quiero dar 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 Más gracias, más te quiero dar